Os va a tocar alguno de vosotros seguro Le va a tocar a Ruben Si anda que yo no he jugado nunca a esto Por eso mismo te va a tocar a ti El otro día fue la primera vez Que jugué Vamos a reunirnos todos Aquí yo lo veo Aquí encima Vamos al centro del mapa Aquí a la piscina O a la piscina 2 1 El otro es No es nuestro Hay que huir de el Para que no te infecte Si te mata te infecta Hay que dejar que te infecte y así ganas Escucha que sitio de campero nos ponemos Porque aquí hay que ponerse campeando Al principio del mapa Lo veo En A Estamos todos en A No, yo no esta No, no me refiero Que nos pongamos aquí todos Porque cuando empiecen a haber gente Ya 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 Hay dos infectados Hay dos Hay dos Solamente podemos ir con la escopeta Si Hay que infectados señores Hala Tío pero donde esta Hola, hola, hola Pues macho Casi me mata La tontería Estaba cubriendo la escalerilla Vale, vale Muerto otro Tío pues yo no veo a nadie Estabas donde estamos Van a venir aquí No veo a nadie Cuidado que tienen inserciones tácticas Si, si Hostia es verdad tío Si pero a poner la diserción táctica De la Mira, 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 mira Está ahí enfrente el cabrón ¿Donde? Aquí, aquí, aquí Me ha matado No pega a nadie Vale, vale, vale Son dos y no consiguen infectar a nadie Estamos todos aquí tío Ya ves Es que... No, no Chaval, le pego un puñetazo ¿Qué dices? Si me infecte le pego un puñetazo tío Si, si, si No sé ni como lo he matado En serio Yo estoy aquí en plan Atalaya Vale, he matado a otro He matado a otro Tío Rubén ha echado el campero Míralo ahí arriba Mira Rubén y yo chaval En plan Atalaya dice En plan Atalaya En plan Atalaya Si, está abajo, está abajo, está abajo Voy a matarlo Buah, estas que le doy chaval Vale, lo he matado Vale, ya me manda la asistencia Chaval Olo ¿Quién es? Uh Vale, vale, ya hay un montón de infectados Hay cuatro ya Ahí sí, hay cuatro No hay más Hay cuatro, hay cuatro Hay cuatro, hay cuatro Hay cuatro, hay cuatro Oh, perfecto, me lo he cargado a ese Vale, ya se va poniendo la cosa tensa Eh, van por detrás, van por detrás ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde? Míralo, míralo, míralo Chaval No, 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 hay un montón He salvado la vida He salvado la vida ¿Quién ha sido? Vale, vale Lo he cargado Tío, 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 tío Mira, está ahí, está ahí, lo está viendo A ver, a ver, ahora hay un montón de infectados Vale, vale, uno ¿Qué cojones? Por cierto, ¿con cuántos tiros le matas? ¿Qué cojones? ¿Con qué me han matado? Depende de lo largo que esté No ¿Con qué coño me han matado? No, tío, me han matado Hijo Hijo de perra Me han matado, tío No, 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 no Quedo yo Quedo yo Y tres más, tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Iván? ¿Dónde estás? Iván, mierda ¿Qué es? ¡Déjenme, Didi! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Que me suicido! ¡Ja, ja! ¡ivan! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Ivan! ¡Está aquí! ¡Está ahí, violón, violón! ¡uuuuuuu! ¡Apones! 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 ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Madre mía! Me he hincho, me he hincho Me he hincho, dice. Ahora verás tú ¡Toma! ¡Uh, chaval! ¡Aaah! 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 En el aire... En el aire... Madre mía, la cuchilla en tu aire, tío. Es que me he quedado ahí atascado Oye, ¿quién falta? Queda uno, queda uno. Míralo, está aquí arriba Donde pone en patio Tiene que salir en el UAV ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡Uh, chaval! ¡No, me mata, me mata! Ya está, ya está Me he cargado primero el flow, después el revenillo Es que había un momento en el que había inmolto todo, de golpe, tío El aire No podía hacer racha por eso, tío, porque es que me he quedado ahí más solo que la una, tú Estaba el baja final, eh ¡No podía, buenísimo!